Regresamos a Frecuencia Siniestra Muchas gracias por sus comentarios Recuerden que este programa Nace a raíz de Marcha Siniestra Que pues nuestra misión es Invadir las calles todos los años Los 31 de octubre Y por qué no encarnar A los monstruos Y quizás también Darle una válvula de escape A todos estos pensamientos Que de repente tenemos Que nos hartan Y que pues encarnar al monstruo Es una terapia, ¿no Gustavo? Sí, claro Ahora también estábamos hablando En el corte que los monstruos Son necesarios para Yo creo que para Como uno no se puede culpar Le tienes que hacer la culpa a alguien, ¿no? Sí, como hasta en la primaria lo vemos, ¿no? Que tú haces la maldad Viene la maestra Ay, se cayó Fue él Sí, hay que echarle la culpa La culpa a alguien Y eso es este Algo que ahorita quiero compartirles Por eso se inventó Satanás Y el demonio, ¿no? Este, para que cuando el hombre Se sienta la víctima, ¿no? Aquí en esta tragedia llamada vida Estamos en el mundo Y hay una guerra No, el diablo Ay, adulterio Es que el diablo Que debilidad somos Ay, ay, que el diablo Pobre diablo Pues, vamos Este también puede ser un tema La figura La figura de Luciferina Luciferina Todo lo que se Ya hemos hablado, ¿verdad? En programas pasados De los luciferianos Y de toda esta entidad Que es Que es Satanás O como le quieran llamar Pero yo creo que va a ser un programa Donde quizás También tengamos la colaboración De un par más De personas Que también están En el medio Y pues los monstruos mentales También se alimentan De nuestras inseguridades De nuestras desilusiones De las pérdidas Que sufrimos A lo largo De nuestras vidas De las palabras Que escuchamos Y nos duelen De las desolaciones Que enfrentamos Y los odios Que acunamos ¿Qué monstruos Tienen ustedes, señores? Radio Escuchas Vamos a seguir hablando De este monstruo De Frankenstein ¿Qué más nos puedes compartir, Gustavo? Bueno, pues esta Esta talentosa chica En el año 1816 Si no mal recuerdo Era un verano En el que La lleva a su papá Como por así decirlo En un Brick Prank time Bueno, así de descanso Y La lleva con un grupo De escritores Que estaban invitados En una casa Que estaba a orillas Del lago Ginebra Y ahí empiezan a platicar En una noche De hecho Era una noche propicia Porque se empieza a dar Una tormenta eléctrica Y como se había ido La electricidad Todo eso Se quedan en velas Y entonces dicen ¿Qué hacemos Para matar el tiempo? En una tarde Entonces empiezan a platicar Y un doctor propone hablar De cuestiones de espanto Y empiezan a sacar temas Que del mito más Común No Drácula Y empiezan a hablar también De fantasmas De no muertos Como el zombie Leyendas Hindús Y cuestiones así De los no muertos Y entonces La niña empieza Como que desahe a despertar El deseo O la tendencia A escribir esto Y más cuando un doctor Empieza a decir Ahora sí Las cuestiones De que En ese entonces Estaban haciendo estudios Que comprobaban Que los Caonones eléctricos Podían hacer Que las partes muertas Volvieran a cobrar movimiento Exacto Y entonces esta niña De ahí viene ahora sí Su jugo Y su visión Por la cuestión De hacer Ahora sí Esta obra Que según se dice Que la tuvo en sueños Dicen que según En un sueño Mari Chiller Se despierta Y ve una visión De un sujeto Gigantesco Así Empañado De varios trapos Y que estaba Harapiento Ajá Y que estaba Ahora sí Compuesto de Extremidades Cocido Y de ahí viene De un sueño Es como Por así decir Una predisposición Que tenía Para hacer Ahora sí Su obra Como también Este plano onírico De los sueños Es cuando A los genios Yo creo que A cualquier nivel Tenemos sueños Y son visiones Y la gente Que es creadora Yo creo que En este plano onírico Es cuando más Te llega la inspiración Me llega a la mente Ahorita también Una anécdota Del autor Del doctor Jekyll Y Mr. Hyde Que también Empezó Con un sueño E incluso Estaba soñando Una escena De Jack Lo que se convirtió En un libro Y que su esposa Lo despertó En ese momento Y él Exaltándose Le dijo Ey Por qué me despiertas Estaba Creando mi obra Entonces Bueno este plano onírico Yo creo que es Con el que más En el que Solamente podemos Tener contacto Con estas entidades Que a lo mejor Están ahí durmiendo Y salen a través De uno En los sueños Y se pueden volver Obras literarias Como tú dices El arte No sé si fue Atrás de micrófonos Que el arte Es una Un medio Un conducto Para plasmar Todo esto O sea En imágenes O sea En literatura Etcétera Estatuas Bueno qué sé yo Yo creo que Una actividad Bien interesante Es ser también Encarnar a un monstruo En alguna obra De teatro Etcétera Y habla Regresando esto De Frankenstein Fernanda Pérez Flores Viene muy Muy a estado Este comentario Dice Cuando se habla De algo creado Por el hombre Más que las ideas Religiosas Se trata de cuestión De ética Uno sabe Que está llegando A los límites Pero aún así Decide no respetar Ese límite Sin importar Las últimas consecuencias Es lo que estamos diciendo El hombre quiere No tener límites Siempre ha soñado Con eso Por eso se habla Mucho de eternidad En cuestión religiosa En cuestión de la ciencia Mira fíjate Ahí es un dato curioso Y te lo voy a compartir Sí Hay dos caminos Para la cuestión De que el hombre No quiere aceptar La muerte como límite Porque el límite Es la muerte Para el hombre Y entonces La religión Pues te habla Cerca de una vida Eterna Ya sea como actúes En vida Tu compensación Va a ser el cielo O tu castigo El infierno Pero eterno Pero da a entender Que vas a seguir existiendo Que vas a seguir teniendo Una conciencia Que vas a ser tú Quizás No físicamente Como tu forma Pero que vas a tener Esa representación De tus pensamientos Y eso es Y eso es por el lado Religioso Ahora que dice La ciencia La ciencia Empieza a decir No Que se va a prolongar La vida del hombre También se habla De la inmortalidad Con este avance De la ingeniería genética La vejez Ya va a dejar de ser Porque se supone Que la vejez Es una enfermedad No es una cuestión De No es un proceso Biológico Ya no lo ven como eso Es una enfermedad Ok ¿Por qué? Porque se enferman Las células Van Se degradan Las células son como Pasitas Que están llenas De agua De hecho Cuando viene el producto Y ya nace el niño ¿Por qué nace el niño Muy gordito Y muy carnosito? Porque sus células Están llenitas de agua Están ahora sí Frescas Exacto Y se van haciendo A través de los años Se van deteriorando Se van ajuntando Se van haciendo como pasitas Y por eso viene ya La deterioración del ser Sí, sí Toda esta decadencia El encorvamiento Las arrugas La pérdida de Etcétera Exacto Bueno y el monstruo Es que bueno Hablar de monstruos Yo creo que por eso Vamos a hacer Un par de programas más Porque el monstruo Puede ser hasta Como dices Una religión Que se torna Por medio de Tantas manos En las que pasan Estos escritos Y estas doctrinas Y esta forma De que cada quien Incluso las mismas sectas Que se han vuelto Cultos monstruosos Etcétera Pero bueno Regresando al monstruo Como figura Como Frankenstein Como Drácula ¿Te parece Drácula un monstruo? Pues sí Porque pues ves que está basado En Black Tepes Y O sea así como dicen El hombre inventa Sus peores monstruos Con sus hechos Que son esos monstruos mentales Estás este O tus acciones También generan monstruos Sí Sí O sea Tú te puedes convertir En menos de un minuto En un monstruo Y crear Un caos Y matar Y maldecir Y incluso hasta Cambiar tu voz Digo yo creo que todos Tenemos un monstruo Adentro Y hay que sacarlo De vez en cuando Porque Somos unas bombas De tiempo Entonces este Y cuando lo sacas Te liberas De hecho hay un libro Que se llama Damián y el monstruo Y está interesante Porque es un niño ¿Es el autor? ¿Recuerdas? No, no recuerdo Hay que buscarlo Pero te lo Sí, luego te lo paso Y habla este libro Acerca de que El niño Por no sacar sus O expresar sus sensaciones Sus pesadillas Y eso Entonces va Mentalizando siempre Un monstruo Bajo la cama O en el closet Y lo va imaginando Que es uno de los primeros Monstruos con los que Tenemos también contacto El coco Y que el monstruo De abajo de la cama Pero esto tiene Un significado Psicológico Psicológico Y aparte yo creo que Tiene quizás también que ver A lo mejor con este yugo De pórtate bien Porque si no El monstruo Te va a comer Entonces este Pero fíjate que Aunque parezcan inocentes Ahorita Uno como niño En su En su mundo Depende ¿No? Pero si te clavas Y empiezas a imaginarte Empiezas a construir Tus primeros monstruos Entonces es este Es este temor Que si lo llegas a dominar Incluso lo empiezas A disfrutar ¿No? Y de ahí han salido Guillermos del Toro De ahí han salido Tim Bortons De ahí han salido Etcétera Y el mismo Jigger Que en sus cuartos Forman esta Jigger tenía un cuarto Que era un cuarto negro Pintado de negro Con todas estas Creaciones Y óleos Y aerógrafos Tirados Etcétera Esculturas Estos olores Que me imagino Que ahí incluso Hablaba Que tenía Unas fiestas Bastante gruesas Como el monstruo Va de tu mente Va infectando Las paredes De tu cuarto Y vas creando Este mundo Tu universo Personal Y hasta donde Puede llegar Y ese es mi punto Y siempre lo he defendido Atrás de este micrófono Nunca Nunca Permitan Que les digan Que está mal Lo que ustedes Están haciendo Como estos personajes De los cuales Estamos hablando De esos viajes Que tienen Han hecho carreras Y nos han contagiado Nosotros De seguir adelante Con estas fantasías De que digas No No te detengas Si te gustan Los monstruos Y eres un monstruo Y quieres sacarlo Sácalo Porque no sabes Hasta donde puede Repercutir Hacia los demás Como todos estos Universos Que creó Jiger Como todo lo que Ha hecho Borton Como lo que han hecho Infinidades Y aquí nuestro Operador Fernando Que también Eres muy Este Sabes bastante De gráfica Digo hay personajes No sé si nos puedas Dar o mejor algún título Para subirlo De alguna De algún De alguien que represente Los monstruos No es todo un universo Entonces este Edward Munch Bueno vamos a A ver si puedes subir Todo algo a la página Ah ya por ejemplo No como puedes Plasmar un sentimiento De terror En esta En esta pintura De que está tomándose El rostro Y está gritando Entonces No hay que No hay que negarnos Al horror Hay que disfrutarlo Y ya estamos salvando A lo mejor De un poco más Profundo la cosa Pero Pero Es una válvula De escape Que necesitamos todos Claro Y ya lo había Yo bueno También contigo Compartido Que es lo que dijo Una vez una frase Muy conocida De un asesino serial Que dice Hay dos tipos de escritores Los que escriben Con la pluma Y los que escriben Con los huesos Pues como dices Estos tipos No liberaron Toda esa Que se yo Represalia Odio Mira lo que hace Aparte yo creo Que los monstruos Si te fijas Casi todas las historias De monstruos El monstruo No tiene la culpa De ser monstruo Como Godzilla Por ejemplo Que fue un Que a raíz De todos estos De estos Bueno De las detonaciones Nucleares Etcétera Hubo una mutación Se transformó El monstruo Pero el monstruo Lo ponen En un lugar Donde él no Ni siquiera pertenece Ni siquiera sabe Que iba a llegar Ahí a ese lugar Entonces ¿Quién es el monstruo? ¿Quién es? El hombre El hombre El monstruo es el hombre Si te fijas Frankenstein también Él no pidió Ser lo que El engendro gigante Que fue Y encontró la muerte ¿Quién más? Por ejemplo También podríamos decir Que es una forma El hombre El lobo Bueno Bueno es una enfermedad Pero Si pero ves que Lo muerden A él lo muerden Y todo este Todo este rollo Otro monstruo Que si es deforme Pero no sé si es de nacimiento Quasimodo Quasimodo Que pobre cuate ¿No? Como Como Así nació Deforme Con esa deformidad Pero como la gente Lo tacha No El monstruo Lárgate El mismo hombre Elefante No Este Ah si El mal del elefante Como se se llama Pepe y da Merrin John Merrick John Merrick El hombre elefante Que en realidad Ellos Si te pones en el papel De estos monstruos Porque si hay otros monstruos Este Que si son monstruos Y vienen a aterrar Pero estos monstruos Que la gente Los hace monstruos Ellos no Yo creo que no llegan Ni con esa malicia ¿No? De Incluso Drácula Que tenía esta maldición De ser vampiro Y su maldición Es ser eterno ¿No? Ser eterno Y por eso buscó el amor Etcétera El hombre lobo Entonces ¿El monstruo es monstruo? ¿O nosotros lo hacemos el monstruo? Entonces Nos gustaría escuchar sus comentarios Bueno y entonces En toda esta mitología Cosmogonía Etcétera Si alguien en el En el auditorio Nos pudiera Contactar A mi me gustaría Introducirnos en la mitología nórdica Estuve también investigando algo Bueno Los gigantes Esto es Jotun Que era una raza mitológica De gigantes Con fuerza sobrehumana Que uno de ellos Aparece En los versos De Beowulf Que es el Es Grendel Que es este gigante Que derrota Beowulf Y después También otra cosa Que recuerdo ahora Que si A ver si trajiste Esa investigación Todo partió Porque íbamos a hablar De dragones ¿Recuerdas? Pero el dragón significa algo Bueno el dragón es la cuestión También Como lo dices No también hasta Jotun R. Tolkien Lo exclama En el libro Del Hobbit Que es lo que representa El dragón Pues la destrucción La apatía La arrogancia Y ahora si La furia La furia es el fuego Y que es lo que hace El fuego Perdón Consume Y ya una vez Cuando destruye Se apaga Vamos a ir a un corte Esperamos sus comentarios Para la gente que nos pregunta Manden su comentario A la A la página de Facebook De Saber Sin Fin Y ahí Y a Marcha Siniestra También a la fanpage Aquí estamos conectados todos Esto es Frecuencia Siniestra